Amigas, amigos de Salt Lake City, soy César Lozano y estoy de gira en los Estados Unidos. Me presento en Salt Lake City con No te Enganches, una divertida, amena y muy constructiva conferencia y les quiero recordar que los tickets están en todas las sucursales de Victor Stiles. Ahí están todos los boletos para ustedes, ojalá y me puedan acompañar. Nos vemos en Salt Lake City. ¡Suscríbete al canal!